Salgo pa' la calle y me encomendo a Dios, volteo a ver a mi madre y le pido la bendición Le doy un abrazo y ella sin saber por qué, la miro a los ojos sin saber si volveré Y si eso pasa, no hay miedo a morir, ya viví lo que tenía que vivir Quizás es hora, es tiempo de partir, y solo él sabe por qué me tengo que ir Y dejar a un lado todo lo que yo quiero, pero así en la calle y en la calle me muero Dejando en claro que en el guero fui el primero, mas hoy lo dejo, me retiro por la paz Pensando un poco en todos los demás, es nuestro tiempo y de frente lo voy a afrontar Siempre en la cruz beso y cada noche rezo, le pido a Dios que ayude con mi peso Que vivo preso en la calle y por eso, que cuide a los míos y ya no regreso Siempre en la cruz beso y cada noche rezo, le pido a Dios que ayude con mi peso Que vivo preso en la calle y por eso, que cuide a los míos y ya no regreso Y si yo ya no regreso, quiero que todos conozcan mi talento, que sepan de dónde estoy y de dónde vengo Siempre cuidándome la espalda de mis enemigos, tantas batallas, tantos caídos Y yo sé que moriré, miro el atardecer, solo quiero despedirme de mi mujer, de mi bebé, de mi familia Y hoy yo los cuidaré desde acá arriba Encomendando mi vida, mi alma, al Señor para poder ir más el día que fallezca Yo pego, yo sé, no me rendiré, yo pelearé hasta el final, hasta lograr tu danza Siempre en la cruz beso y cada noche rezo, le pido a Dios que ayude con mi peso Que vivo preso en la calle y por eso, que cuide a los míos y ya no regreso Siempre en la cruz beso y cada noche rezo, le pido a Dios que ayude con mi peso Que vivo preso en la calle y por eso, que cuide a los míos y ya no regreso Siguen siendo las acciones las que marcan mi destino, por eso siempre que salgo encomiendo a Dios mi camino Porque solo Él sabe todo lo que cargo mal y que nunca me he vencido, no importa quién sea el rival Y no me quejo de la vida que llevo, pero un día quiero cambiar, intentar ser alguien nuevo antes de que sea Demasiado tarde alejarme de esto, y no es por cobarde sino por pensar En los demás, en mi madre, en mi familia y quienes me aman de verdad Pero si la hora llega y terminan mis misiones, si no regreso se quedan mis canciones Siempre en la cruz beso y cada noche rezo, le pido a Dios que ayude con mi peso Que vivo preso en la calle y por eso, que cuide a los míos y ya no regreso Siempre en la cruz beso y cada noche rezo, le pido a Dios que ayude con mi peso Que vivo preso en la calle y por eso, que cuide a los míos y ya no regreso Quisiera echar el tiempo atrás para enmendar mi camino para volver a empezar Y salir a la calle sin tenerme que cuidar y tratar de llevar una vida normal Pero sé que así es la vida que escogimos, por eso es que cada noche al salir me persino Porque sé que afuera me acecha el peligro y si ya no regreso solamente pido Que sepa mi familia que los ame de verdad, que si el momento llega no los quiero ver llorar Al contrario quiero que brinden con un trago de mezcal y que por favor me entierren con una canción de rap Que cuiden de mi pequeña el día que yo llegue a faltar, que sepa que de donde estoy siempre la voy a cuidar Solo eso pido para poder irme en paz, solo eso pido para poder irme en paz Siempre en la cruz beso y cada noche rezo, le pido a Dios que ayude con mi peso Que vivo preso en la calle y por eso, que cuide a los míos y ya no regreso Siempre en la cruz beso y cada noche rezo, le pido a Dios que ayude con mi peso Que vivo preso en la calle y por eso, que cuide a los míos y ya no regreso Sí, porque la vida no solo consiste en tener buenas cartas Sino en jugar bien las que tenemos, hagamos conciencia y reflexionemos Hoy estás aquí, mañana quizás no En la calle está el peligro, que harías tú si salieras y no regresaras Sino en buscar un no sacerdote Noftar, no mensaje que la vida no logro